Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Mis queridos hermanos, nos vamos hasta El Salvador y es un placer para mí regresar a ver un video de este gran país. La verdad es que no han sido muchos en el canal, pero bueno, todo depende de este video. Si le va chido, regresamos, ¿por qué no? A este, ¿cómo le dicen? Al principito, ¿no? ¿Pulgarcito? No, a ver. El pulgarcito de América. Así le dicen con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto, ¿no? Yo lo escuché por ahí. Por ser el país más pequeño del continente. Mira nada más así las cosas. Oigan, bueno, pues es un gusto estar acá otra vez viendo videitos de El Salvador para conocer más a su gente a través de su música, de sus tradiciones. Y en esta ocasión la tradición está buena, ¿eh? Bueno, no sé qué tan buena, no sé qué tan buena. Y es que bolas de fuego, o sea, se agarran a una guerrita de bolas de fuego en Nejapa, allá en El Salvador. Cuando vi esto, porque ya hice un video viendo todas las tradiciones, pero en realidad, más bien como curiosidades. Entonces supe que existía. Qué locura que sea real. Vamos a reaccionar, mis hermanos, a la tradición de bolas de fuego en Nejapa, allá en El Salvador. Venga, venga, venga. Así se vivieron los 100 años de las tradicionales bolas de fuego en Nejapa, una actividad en la que participaron más de 150 jóvenes divididos en dos grupos, quienes por más de una hora se lanzaron aproximadamente 3.000 bolas de fuego. A la ma... ¿Esto es legal en El Salvador o no? Me dicen que hay dos grupos, aproximadamente entre 70 y 80 personas cada uno de ellos. Al carnal aquí lo veo de alguna manera protegido. Algo se echarán ahí para que el fuego no prenda, ¿no? Ahí en su ser. Qué pedo, güey, no lo puedo creer. En México tenemos tradiciones bien piratas, en Ecuador, güey, por ejemplo, también en Ecuador, en fin de año, también queman un monigote gigantesco, lo queman, pero también prenden ahí unos cuetes y danzan arriba de ellos, algo así. En Costa Rica tienen algo que se llama toros a la tica, donde random, el güey que quiera meterse ahí a la arena con toros salvajes, se mete y los monta. Ahora, este... Ahora, El Salvador con esto, madre santa, güey. Pero esto es lo que nos hace ser como somos, ¿no? Creo yo, como que suma, suma nuestra personalidad. Adicional a esto, hay gente viendo la batalla, güey, que obviamente sale herida, güey. Con juventud tenemos que aprender nuestra riqueza cultural como salvadoreño y nejapense, en promover las tradiciones de nuestro municipio. Y va a ser muy bonito y una experiencia bastante satisfactoria. Participar en los 100 años, no va a ser cualquier año, es el centenario de una bonita tradición. El centenario de una bonita tradición. Tiene toda la razón, toda la boca llena de razón, mi carnal. Pero, brother, no podrán aventarse gomitas, ¿no? Chicles, si tú quieres. Bolas de fuego se me hace arriesgado, amigo. No sé, dime loco, pero... Que se ha mantenido todos estos años, pues, siempre se trata de alegrar a la gente que viene a visitarnos, pues, y que se lleven un buen recuerdo. Estas bolas son de tela con alambre y gasolina, y los preparativos iniciaron hace más de cuatro meses. Esta actividad ya es considerada un deporte extremo por el riesgo que conlleva. Y para evitar accidentes, los participantes usan ropa húmeda, guantes y protección en el rostro. Era lo que les mencionaba, yo pensé que tenían como un líquido especial, no sé, yo desconozco este pedo. Simplemente es agua, la mojan, se humedecen todo su ser, este... Y son... Esas son las precauciones. Y se acabó, ¿no? Güey, que es... Yo imagino que ha habido demasiado gente herida. Ojalá y no, pero, güey, es lo lógico, ¿no? Madre... Atrás se inicia con la preparación de bolas de fuego, la se amarran ya y se meten a gasolina, ¿eh? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ustedes toman para evitar cualquier accidente? Nosotros estamos mojando constantemente, ¿sí? Este... Estar mojando los guantes, las botas, el traje, todo, de pie a cabeza, ¿sí? Hay barriles con agua, metros, para que uno se pueda estar mojando y todo. Además, estuvieron presentes bomberos y cuerpos de socorro, quienes atendieron a varios espectadores y participantes con quemaduras leves. Estamos alrededor de unas 100 personas, 100 elementos de comando de salvamento que estamos atendiendo las diferentes emergencias en diferentes puntos en todo el recorrido o durante todo, eh... Ahora, vete a la cabeza del primer salvadoreño que dijo... Hace 100 años, ¿eh? Hace 100 años de esto, ¿qué dijo? Güey, ¿y si jugamos? A ver, no conozco... Vamos a investigar el contexto, güey. Esto es importante, vamos a documentarnos tú y yo, ¿va? Ahí les va la información y es que cada 31 de agosto se celebran en Nejapa, una pequeña ciudad de El Salvador, un festival de más de 100 años conocido como Bolas de Fuego, en el cual dos bandos conformados por decenas de jóvenes protegidos, protegidos, se lanzan bolas incendiadas hechas de trapos y alambres. Esto suena malísimo. Este evento que se realiza en conmemoración del Día de la Juventud Nejapense tiene diferentes versiones de su origen que podría estar relacionado a hechos religiosos o históricos. Casi siempre nuestras tradiciones son de la mano con la religión. Casi siempre, ¿eh? Aún así, las historias más populares entre los lugareños defienden que la tradición proviene o bien de la lucha entre el patrono de Nejapa, San Jerónimo Doctor, y el Diablo. Ah, mira. O bien conmemora la erupción del volcán El Playón, ahí en Salvador, en San Salvador, perdón. Este incendio, perdón, esta erupción fue en 1658. Entre las dos versiones populares, la más conocida y defendida es la de la conmemoración de la erupción del volcán. ¡Ah! ¡Ya! Pues está justificada, vamos a decirlo así. La historia cuenta que el 3 de noviembre del 58 de 1658, tras la erupción de El Playón, desapareció el poblado donde estaban asentados anteriormente los nejapenses. Se me dificulta decir nejapenses, ahí está. Y tuvieron que mudarse al poblado contiguo donde se encuentran actualmente. Y, ¡órale! Bueno, pues así las cosas, amigos. Ahí está. Había un contexto, amigos, y lo investigamos. Ya aprendimos más. Continuamos con la reacción. La cuadra que estamos atendiendo acá, ¿sí? De momento, este, el récord que se mantiene han sido solo quemaduras leves. Ya los doctores, cuando ya viene alguien más serio, entonces sí se traslada a un centro asistencial de acuerdo al grado de la quemadura que tenga. El inicio de esta tradición tiene dos versiones. Una que se da luego que hizo erupción el volcán de San Salvador en 1917, y la otra que menciona que el patrono del municipio, San Jerónimo Doctor, tuvo una pelea con Satanás y se lanzaron bolas de fuego. En definitivo, sí me gusta más la versión del volcán, sin pedos. En el año 22, nuestros abuelos inician esta tradición que se ha mantenido durante los años y que, bueno, ha venido evolucionando durante el tiempo. Hoy por hoy, pues se trata de un juego entre dos grupos de nejapenses que se enfrentan en la principal calle del municipio, en la principal plaza. Y, bueno, hoy estamos celebrando 100 años. No es fácil celebrar 100 años de una tradición tan importante que, como yo digo, es de Nejapa para El Salvador y de El Salvador para el mundo. Como parte de esta celebración se tuvieron diferentes actividades, como desfiles de bandas de paz y cachiporristas y actos culturales. Eso me encanta. Qué lindo. Eso le da mucho color a la fiesta, evidentemente. Pues me parece muy bien. Ya necesitábamos alegría aquí en el municipio de Nejapa. Y me parece excelente. Pues es una memoración muy bonita. Y pues se la recomiendo a todos los... Abrazo a Nejapa. A la municipalidad para que lo ven a ver. Excelente, excelente. Porque se vuelve a revivir los 100 años de la recuerda. Esta actividad no se había desarrollado con normalidad en los últimos dos años debido a la pandemia por COVID-19. Pero esta vez, cientos de personas pudieron participar de esta celebración. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un... Me encanta lo que dijo el muchacho en un inicio. Tiene toda la razón. El conservar nuestra cultura es vivir las tradiciones, asistir, disfrutarlas en familia año con año. Cuando tienes cierta edad, bueno, pues te toca pasar esa tradición a tus hijos, a tus nietos, a tu bisnieto, ¿no? Este, para que tu país siga, siga con esa llama literal de las tradiciones, de las costumbres. ¿Qué me parece la tradición? Bueno, pues obviamente muy arriesgada. Pero a final de cuentas yo me mantengo en la postura de celebrar todo lo que sea tradición. Siempre pues cuídense mucho. Si participan en este tipo de cosas, a cuidarse demasiado. Porque evidentemente el riesgo de dañar su cuerpo es muy alto. Y pues nada, así las cosas. Es algo muy raro, muy curioso. Pero, qué chingón. Un abrazo a la gente de El Salvador. En especial a la gente de Nejapa. Cuídense mucho. Pura vida. Y que Dios me los bendiga. Siempre bienvenidos otra vez al canal. Pues ya saben, luego regresamos a ver a qué reaccionamos. Cómo conocemos más al Salvador a través de su música, tradiciones, comida, bailes y de todo un poco. Cuídense mucho. Y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye.